¿Cómo están, Binotintos? Último día de cuadrangular, vuelvo al fútbol internacional, el estadio Farid Richa. Estaremos primero un rato en ese partido entre Ecuador y la selección de Bolivia. Más tarde, con el último partido de cuadrangular entre Venezuela y Perú. Y por último, en la noche, la final del torneo clausura, partido de ida entre Deportivo Lario y Deportivo La Guaira. Así que, acompáñenme. Gracias. Bueno, esta es la zona de prensa del estadio Farid Richa. Creo que nunca había grabado un vlog aquí. Está Rodolfo otra vez, y aquí va a salir su red social. El estadio Farid Richa, partido entre Ecuador y Bolivia. Estamos con Henry, animador del estadio Farid Richa. Muy buenos días, amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a esta última fecha, de esta tercera jornada del cuadrangular Sub-20 Lara 2018. Está por comenzar el encuentro entre la selección de Bolivia y la selección de Ecuador. Repasamos rápidamente el 11-10. Número 4, Alan Siles. Con el número 5, Luis de Menquiel. La selección del conjunto ecuatoriano que saldrá con el número 1, Moisés Ramírez. Con el número 13, George Pardo. Con el número 2. Va a terminar el primer tiempo entre Ecuador y Bolivia. Está ganando la selección ecuatoriana 3-0. Lo cual será una goleada al final. Y nosotros nos iremos antes que termine, porque tenemos que llegar rápido al estadio Metropolitano. Pronósticos para hoy entre Lara y La Guaira, Henry. Vamos a 0 por el... Goles de Elber Soto y de Jesús Bernal. Muy problemático, Henry. Pronósticos para hoy, Rodolfo. Y el que gana el de por la mínima con gol de Castellanos. A mí me gustaría poder grabar bien en la calle y hacer transiciones para los blogs en la calle. Para que no quede así como que tan pegado el momento de saltar de una parte de un video al otro. Pero esto es Venezuela. Me da miedo sacar el teléfono en la calle. Miren aquí. Por eso se ve esto, porque literalmente tengo escondido el teléfono. Porque sí, tampoco grabo con cámara. Y es molesto. Ya estoy cerca, cerca de mi casa. Como les dije, me viene en el medio tiempo. Ecuador está ganando 3 goles a 0 a Bolivia. Por lo tanto, el avionotiento tiene que hacer 4 goles. O 5, 5. Para... No, perdón. 4 goles para poder pasar a Ecuador. Y salir campeón de cuadrangular. Lo cual es bastante complicado. Bastante difícil. Pero bueno, ya vamos. A mi casa, almorzar y luego salir al estadio Metropolitano. Llevamos camino al estadio Metropolitano. A lo que más puedo decir. Rodolfo quiere una foto, pero hay mucha brisa. Me huele el café. La villa que va a poner. No, no, no. Está muy saturado. Angélica, ¿cómo queda el partido? ¿Qué? ¿Cómo queda el partido? ¿De hoy? Sí. ¿Pero de los de cuál? Del deporte. ¿Deportivo? Yo creo que 1 a 0 a favor del deportivo. ¿Quién marca? El gol de... De Jesús. Ok. Aquí va a salir arroba AngiPlay. ¿Quieres que te ponga AngiPlay o Angélica? AngiPlay. Ok. AngiPlay. Ok. La Vinotinta estará enfrentando a Perú a las 3.30 de la tarde. Venezuela obligada a marcar 5 goles para quedarse con el título de campeón de este cuadrangular sub-20. Debido a la cantidad de goles que anotó Ecuador a primera hora. Le ganó a Bolivia 4 goles por cero. A las 7 de la noche se estará jugando el partido de la final del torneo a clausura entre Deportivo Lara y Deportivo La Guaira. Faltan 5 horas para el inicio de la final. Sin embargo, ya llegó el autobús del Deportivo La Guaira. Ya tenemos alineaciones de Perú y Venezuela. Estamos subiendo esta rampa por vez número 3.000 en la semana. Y bueno, aquí están las alineaciones. Ya se cobra rápidamente el tiro de esquina en corto. Toca Sauner. Ahí va el centro del punto penal. Lultado trata de cabecear el balón que pasa abordando todo el área. Le va a quedar por allá Chiquillo. Tira el centro. Cabecea el de la número 4. Se trataba de Junior Moreno, quien estuvo a punto de anotar ese primer gol para la Benotinto. El balón se va un poco desviado sobre la última línea. Y ahí saque de meta para la selección peruana. Ya media luna. Ya se va a cobrar el tiro libre. Esperando que la repra dé las indicaciones. Atención que va el centro. Busca Peña Sauner. Pierde. Le feita. Le va a quedar Ignacio Enzola. No. Termina rebotando un jugador de Perú. Y se va sobre la línea lateral. Ahí saque de manos favorable a la selección de Don Benotinto. Quien hace efectivo es Ignacio Enzola. Soca Enzola con Llano Hurtado. Hurtado que pierde la esférica. Piense día falta. El jugador Hurtado. Sin embargo, el aviso dice que juegue. Atención que toca el equipo de Perú. Sobre la banda izquierda. Que no hace efectivo por allí. Es el jugador de la número 21. Walter Tandazzo. Ataca a Perú. Sobre la mitad del campo. Abre. Sobre la banda izquierda. Para que aparezca Marcos López. Entra a López. Tira el centro. Atención que está el primero de Perú. Gol. 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 De Perú. Sebastián González marca. El primero abre. El marcador. El de la número 9. El de la selección de Don Peruana. Pone a ganar a su equipo. Y pone también a quedarse con lo que es el título de este cuadrangular debido a la cantidad de puntos. Primer gol del partido. Primer gol de Perú. Y victoria parcial para la visita. La tensión que llegaba el jugador Peña Sauner. Termina perdiendo la espélica. Nuevamente va a corresponder a Perú. Que trata de salir jugando desde el fondo. Parecía que quería forzar el saco de meta. Sin embargo logró recuperar el golón. Y tensión que saca y se viene Perú. Atención que viene jugando el equipo peruano. Que toca por allí Sebastián González. El autor del gol. Sigue González. Entra González al borde del área. Que va a ver que puede venirse el segundo tanto de Perú. Hace un taco. Sigue González. Qué buena jugada que hizo el jugador de Perú. Tira el centro. Gol. Gol. De Perú. El de la número 15 Oslin. Mora marca el segundo para la selección peruana. Luego de una gran jugada individual. Hay que especarlo por toda la banda derecha. Llegó el jugador. Mora siguió, siguió, siguió. Hasta que lanzó ese bombazo. Para mandarla a guardar. Segundo gol del partido. Segunda vez que es batido este arquero Miguel Silva. La tarde de hoy. Dos tiene Perú. Cero tiene Venezuela. Bueno. Esta noche el central va a soñar con el delantero peruano. Qué manera de llevar la pelota. Con este último partido. Victoria para el equipo de Perú. Tres goles por cero frente a la selección nacional. Que se tiene que despedir de este cuadrangular. Con récord de una victoria. Dos derrotas. Perú que se queda entonces con el título de campeón. Además invicto. Dos victorias y un empate. Ese empate sí cayó en la tanda de penales. Pero un empate fin y al cabo. Se va entonces invicto. Invicto. El equipo de Perú. Y se queda con el título de campeón. De este cuadrangular amistoso. Sub-20. La minotinta a replantearse. Quizás habrá por allí un módulo 26 de trabajo. En el mes de diciembre. Y ya pensando lo que será. En ese sudamericano. Sub-20. Que iniciará el 17 de enero. En Chile. ¡Suscríbete! 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 Es número... ¿cuatro o tres? 10 en el día. 10. 10. Bueno, ya estamos listos para el partido entre deportivo Lara y deportivo Laguair. Un amigo de Lara que se enfrenta a un rival super mega archi recontra, extra difícil, como lo es el equipo del Deportivo La Guayra. Presento el saludo. Deportivo Lara, pala negra, roja y negra, chor negro, medias de color rojo. Deportivo La Guayra con camisa azul, vivo, blanco, chor negro, medias de color negro. Son los 22 protagonistas que se vienen a esta finalísima. Con un marco importante, con los flashes de los teléfonos, de los aparatos, receptores, de los celulares para grabar este momento histórico del fútbol venezolano. Y entonces es la final del fútbol profesional de nuestro país. Esperando entonces el acto protocolar con el himno nacional de Venezuela. ¡Gracias!